bandita el día de hoy les traigo un vídeo de tóxicos y ya hacía mucho tiempo que no me encontraba uno pero el día de hoy el que me encontré muchachos ha sido lo peorcito que me encontrado de aquí a mucho tiempo muchachos pero no les doy más spoilers chicos sino simplemente vamos a pasar rápidamente el gameplay para que vean a este tóxico que sinceramente me causa mucha gracia buscar al 1 y oro están muy separados amigos quería un vehículo pero mejor me voy a ir a disoportivo de estos lados a las meninas como vas como vas Ándale, ándale Ay, la perrita Ya, se siente realizada la princesa Por detrás, por la espalda Solo así puedes, ¿no? De frente, pues como que no se te va a estar contra un hombre Aquí la mano, relaje Está mordoso Tengo huevitos para luchar, cabrón De frente se enfrentan los hombres, cabrón Así como tú llegas nada más tu mamá Y el resto de las zorras, güey Es un juego, bro Que no se lo tome tan serio Y así me gustas, calladito y padejo Como un típico miserable mexicano, cabrón Calladito, prieto Calladito, prieto Calladito, prieto Si, prietito Como todo Viene, viene, viene Viene, viene, viene Los mexicanos, cabrón Unos prietitos Que tengas voz de imbécil no te va a pasar nada O sea, que tengas voz de imbécil y de actitud de idiota Pues es porque tu mamá te lo heredó, güey Tienes el gen Tienes el gen de la ramera que llamas mamá, cabrón Esa p*** de ramera que no puedes ni defender, cabrón Te queda muy grande defender a la ramera que llamas mamá Ay, 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 me había olvidado que a vos te cagaron, loco A vos no te parieron Tú no tienes madre, loco Seguramente saliste de una, no sé, loco De los tíos Creo que ya se fue, güey Venga, 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 pa' que les cure, güey No sé si estoy a tener dinero, compa este bato Ay, Dios mío ¿Te das cuenta que, viejo, porque no lo enfrenté de frente, sino de espalda, güey? El video y me quiso atropellar, me mandó a volar, güey Que me subiera a su vehículo y no se bajara cuando lo empecé disparando, es mi culpa, güey Ay, Dios mío, güey Está bien, güey, mi compa Que este pendeje no es nuestra culpa De hecho Que si se mamó, loco Uy, tiene la... la type midiza Por tardarme mucho, güey Si la grabamos, güey Ya tendremos videos de tóxicos después de mucho tiempo, güey Hace tiempo no me encontraba uno Qué raro Me robaste, bro Me robaste Ah Ah, madre, güey Un hijo, güey, con super mega grande y no la meto, güey Váltame, güey ¿Estás bien, güey? Oh, clones No, se lo bajaron Wow, justo le piqué, güey Cuando se asomó ¿Eh? Están escondidos Tengo cuidado que todavía falta el de los clones Creo que ese se vino a Cádiz, ¿eh? Que de hecho está tratando como de irse parado Loco, ¿cómo le fallo, güey? Ah, la vez que vino en contra le fallé, loco Y el más pro de su casa, mano Mi nivel de manquezca de ella está peor, mano No va nadie, ¿eh? Yo si era de prender micrófono o de prenderme Ah, ya ustedes saben que a mí sí me dan un poquito igual No, no, pa Ok A mí, mira Ramón, güey Aquí, ¿eh? Se va a bajar a revivirlo Viene el de la patineta Lo veo ¿Vale a subir? Para revivir a su compa, este vato ¿Dónde estás, mi camarada? Ah, me voy a matar No, no rectifico la mira tan rápida Se la van a revivir, está arriba de la torre esta, ¿eh? En 272 150 Lo volví a dormir Pandita, si alguien puede ir avanzando Para allá Para que le tire una granada o algo cuando lo tiremos Así como ellos me hicieron ahorita ¿De dónde, güey? Ah, ya De izquierda, ¿eh? Va a tratar de revivir, ¿eh? Mamen, si yo soy el médico, güey Ahí voy, bro Ah, no Ya está tan reviviendo Ah, ahí lo tiré con granada Soto médico No tengo humo Alguien tiene balas de sniper, si esto, güey Tiene drone, güey Pero todo es que me va a seguir el drone, güey Yo sé que me va a seguir, güey Tengo problemas, amigo Estoy solo Ay, qué pedazo, güey Solo porque me fui Me vine aquí Yo solito, güey Pensé que podía llegar rápido, güey Para rematarlo Pero no, güey No fue suficiente Me faltó un poquito más de Me debe haber quedado con los muchachos, güey No, güey Qué cagada, güey Era una buena partida, güey Solo por irme de solo Me debe haber quedado, güey Luego tenemos la zona, ¿sabes? Por querer kill, güey Por querer ganar, güey La cagué de más Uy, la zona ya se lo... Baje a uno Nah, voy a ver cómo la termina, muchachos Sí la pueden ganar, ¿eh? ¿Sigue por acá? Sí, siguen de ese lado, bro Creo No vi que avanzaron mucho más Igual tienen la zona ustedes Y... Me preocupa que Diza no regresa Ah, Diza muere por ahí Ay, 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 ay Ya Ve junto con el compito, bro Digo, que lo van a agarrar solo Buah, buena, loco Uno tiene escopeta, ¿eh? No se le acerque mucho Escuché katana Tengo balas Buena Qué hermoso, güey No me decepciono Voy a poder morir feliz otra vez Iggy, güey No mames, güey Todo yo por p... Que fui y me metí allá Cuando teníamos la zona Teníamos todo, güey No sé por qué carajo Me voy a llevar, loco Estoy convenzo No sé por qué carajo 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 No sé por qué carajo